Porque hoy, amigos y amigas, a partir de esta temporada Solar Raid, lo que conocemos de Ranked va a cambiar por completo, ¿vale? El MMR deja de existir completamente, ahora tu rango se decidirá por cómo hayas ganado o perdido la partida Qué hayas hecho tú en la partida, para que en este caso, cuando pierdas, te quiten menos puntos O cuando ganes, te den más puntos porque hayas carrileado la partida completamente No hay mejor forma de explicarlo Otra cosa más, empiezas desde el rango más bajo Obviamente, si tienes mucho nivel, los primeros rangos los completarás muy rápido Porque son rangos que 100 puntos, 150 puntos y pasas un rango al completo En cada tipo de rango, tipo en bronce y en cobre, hay 5 bronces y 5 cobres También pasa con el tema de oro y también pasa con el tema de platino Y un nuevo rango que vamos a comentar ahora Pero es muy importante que sepáis eso, el MMR ya deja de existir Se basa en cómo hayas jugado tú en la partida